Bienvenidos al podcast Perlas del Reino, una palabra de Dios que alimentará tu fe. ¿Cuántas veces pensamos que estamos atravesando momentos en nuestras vidas donde las personas no nos entienden? Donde queremos expresarnos o hasta nosotros queremos entender qué nos está pasando y no encontramos una respuesta. No sabemos qué pasa, no sabemos qué nos pasa, no entendemos. Tratamos de buscar un culpable, tratamos de buscar una situación o lo que sea un detonante de lo que estamos sintiendo y la verdad es que a veces no lo encontramos. Y decimos si está todo bien a nuestro alrededor, si tengo todo lo que necesito cada día y más, tengo salud, tengo trabajo, tengo vida, tengo un techo, tengo una familia. ¿Por qué tengo esta sensación dentro de mí? Y lo cierto es que lo vivimos mucho más de lo que nosotros pensamos y muchas más personas de las que nosotros podemos llegar a imaginar. En la palabra de Dios nos encontramos con un montón de hombres y mujeres como nosotros. Por eso están ahí, por eso están sus nombres, sus historias registradas en este libro, para que nosotros podamos reflejarnos en ellos y también poder seguir su ejemplo, por supuesto, en aquellos que pudieron salir adelante. Pero en el libro de lamentaciones, ya el nombre que lleva este libro suena un poco deprimente, pero lo cierto es que este libro está basado en la queja, en la desilusión, tal vez en la frustración de lo que uno espera y nunca llega. Y en un momento el pueblo, el profeta habla y hace esta pregunta y en el capítulo 5, en el versículo 20 dice ¿Por qué siempre nos dice, por qué siempre nos olvidas y está hablando a Dios, recriminando a Dios, por qué está mirando para otro lado, por qué parece que Dios no está, por qué nos abandonaste tanto tiempo? Y en el versículo 21 le dice, permítenos volver a ti Señor y volveremos, devuélvenos la gloria de nuestros días como antes, la gloria de antaño. Y en muchas situaciones tal vez nosotros nos hemos encontrado así, creyendo que la gente se olvidó de nosotros, que siguió con su vida y nosotros nos quedamos en una vida detenida o en una situación detenida. Creemos también que Dios está mirando para otro lado y se olvidó y se lo recriminamos, pero ellos venían atravesando una prueba demasiado larga porque le dice ¿Por qué nos abandonaste tanto tiempo? Haciendo referencia al tiempo de poder sobrellevar esa carga que obviamente se estaba haciendo muy pesada. Y este deseo, ¿no? Permítenos volver a ti Señor y volveremos. Y Dios siempre está dándonos la oportunidad de volver nuestro corazón a Dios. Hay algo muy interesante y es que Dios no nos abandona. Nosotros nos corremos de su protección. Nosotros nos corremos de su cobertura. Pero Dios sigue siendo Dios. Dios sigue estando para cuando nosotros podamos volver en sí, cuando nosotros podamos volver nuestra mirada a Él. Pero no solamente cuando las papas queman, no solamente cuando hay problemas, sino todos los días tenemos la oportunidad y la libertad de ir a Dios. De contar con Él, de saber que Él no se olvida de su creación. Él no se olvida de ninguno de sus hijos. Que cada uno de nosotros, y me gusta esta figura que dice la Biblia, que estamos esculpidos en sus manos, en la palma de sus manos. Y cada vez que Dios puede ver sus manos, nos ve a cada uno de nosotros. Y es algo, por supuesto, figurativo, pero qué bueno es que saber, porque eso nos da paz y tranquilidad también, que Dios nos tiene presente todos los días de nuestras vidas. Ahora la pregunta es si nosotros lo tenemos presente a Él todos los días de nuestras vidas. Está bueno que lo podamos reflexionar. Sabemos que el amor de Dios está para con nosotros todos los días. Ahora nosotros lo amamos a Él todos los días, con el mismo amor, con la misma intensidad. Conteste o no conteste nuestras oraciones, haga o no haga lo que nosotros pensamos que es lo correcto. Qué bueno es que hoy podamos, una vez más, volver nuestro corazón a Dios y saber que Él está ahí para cada uno de nosotros. En este día, te abrazo, te bendigo y, por supuesto, deseo que tengas un excelente día.